Casa de Descanso La Esperanza Un centro recreacional y de descanso para usted y su familia Le ofrecemos un encuentro con la naturaleza Y un clima caluroso ideal para disfrutar de nuestras piscinas Una parcialmente tinglada Y la otra apropiada para el esparcimiento de sus niños Churrasquero, cocina Y todo lo que requiere para la preparación de sus alimentos Espacio recreacional para jugar voleibol, futbolito, ping pong y otros Recibimos visitas diarias de 9 a 17 horas También le ofrecemos hospedaje para disfrutar de la tranquilidad Y el descanso reparador de nuestros ambientes cómodos, confortables y familiares Reuniones o retiros religiosos, educativos, de trabajo, familiares y de esparcimiento Estamos en la localidad de Chacarilla, a 40 kilómetros de la ciudad Carretera Cochabamba, reservaciones al 728-94610 Visita nuestra página de Facebook Casa de Descanso La Esperanza